Dino, el youtuber de la nueva generación, oh yeah, de un solo, de un solo. Presentamos la noche de un solo. De un solo. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados amigos? Bienvenidos a una edición más de la noche de un solo en una fecha especial, 26 de diciembre de este presente año 2019, en el cual todavía estamos. Mis estimados amigos, qué gusto, qué placer que ustedes puedan estar con nosotros en esta emisión, sin duda alguna, sumamente especial. Gracias a los que se van a conectar a este video, gracias a los que van a empezar a verlo también. Muchos de ustedes son nuevos viendo este video, les invitamos a que se suscriban y que puedan compartir nuestro contenido. Mis estimados amigos, bueno, el video de este día, a ver, yo he estado analizando cómo lo voy a comenzar ante un secreto tan grande del presidente Nayib Bukele. Pero es un secreto que se sabe a voces también y que, bueno, él más que nadie lo sabe y lo expresa a cada momento. Mis estimados amigos, la emisión de este día es una emisión en parte homenaje, en parte respeto a uno de los hombres más importantes que ha tenido el Salvador. Esta república hecha de gente trabajadora, de gente luchadora, de gente que se ha esforzado por salir adelante, muchos de ustedes también desde el extranjero. Pero en esta emisión de este día quiero dar una emisión especial con mucho respeto, con el mayor de los respetos, conociendo verdaderamente que nos quedamos pachitos, como decimos en buen salvadoreño, ante tanta información de uno de los personajes más importantes de este país. Estamos hablando del papá de Nayib Bukele. Señoras y señores, el secreto mejor guardado de la sabiduría del presidente Nayib Bukele es su padre, quien descansa en paz y en la memoria de todos los salvadoreños de este país. Vamos a empezar por un recorrido de cosas que el presidente Nayib Bukele ha expresado en las redes sociales, ha dicho precisamente y lo hace a cada momento que puede, que puede públicamente. Él lo dice, la sabiduría que heredé de mi padre, el conocimiento que mi padre dejó, está allí latente y presente para manejar un país como El Salvador. Señoras y señores, el presidente Nayib Bukele es uno de los presidentes más reconocidos a nivel mundial y muchos de ustedes se preguntarán de dónde viene tanto conocimiento, de dónde viene tanta humanidad y de dónde viene tanto cariño del presidente por El Salvador. La respuesta está en esta emisión, mis estimados amigos, buenas noches, buenos días, a donde quiera que nos estén viendo. Les invito a que dejen su respectivo me gusta en esa transmisión y que se puedan suscribir. El conocimiento del presidente Nayib Bukele viene de su padre, el doctor Armando Bukele Catán, señoras y señores, es uno de los hombres más inteligentes de este país. El doctor Armando Bukele Catán nació en 1946 y falleció en el año 2015. Es, bueno, es padre porque seguirá en el recuerdo del presidente Nayib Bukele, es padre del presidente Nayib Bukele y heredó precisamente una de las mejores cosas a sus hijos, señoras y señores. Y es la humildad que tiene el presidente de la República de El Salvador, es la sabiduría que tiene el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Muchos de ustedes dirán, Nayib Bukele es una persona extraordinaria. Nayib Bukele, de verdad que yo no me metía en política, pero cuando el presidente Nayib Bukele empezó a introducirse en la política, mi perspectiva empezó a cambiar. Y yo sé que eso pasa con muchos de ustedes que están en la emisión en estos momentos. Señoras y señores, todo ese conocimiento viene de un hombre sin duda alguna que ha sido inigualable en la vida y marcado la vida de un presidente como el presidente Nayib Bukele. El presidente Nayib Bukele obtuvo todo ese conocimiento. Bueno, voy a hablarles un poco de la historia del doctor Bukele Catán. Me queda literalmente, pero el saco grande ante tanta información y ante tal eminencia, verdad, que ha tenido este país. El doctor Bukele Catán estuvo en la nómina de los aspirantes al premio Nobel de física en el año 2013, por uno de sus libros aclarando conceptos en física. Publicó tres libros sobre temáticas distintas y se mantuvo activo como empresario del país. Prueba de ello es que formó parte de 12 gremiales del país, muchas de las cuales en estas gremiales fungió como presidente de estas asociaciones. Aparte de toda esta información que tenemos para ustedes, es que el padre del presidente Nayib Bukele, el doctor Armando Bukele Catán, bueno, estuvo en la Universidad de El Salvador realizando sus estudios en doctorado, en el cual se sacó una nota global de 9.89, literalmente, eso es un 10. Sobre su trayectoria, el señor Bukele Catán contabiliza 16 patentes de químicas, otras 7 en El Salvador, 13 en Estados Unidos. También tiene una en China continental, una en Canadá, una en Francia, una en México, y tiene historia de comentarios y periodismo analítico verdaderamente dedicado al pueblo salvadoreño. Muchos de ustedes, muchos de ustedes se estarán preguntando de dónde está el conocimiento del presidente Nayib Bukele. Yo quiero remontarlo a muchos de ustedes para que conozcan verdaderamente, porque hay algunos de ustedes que no tuvieron la oportunidad de conocer al papá del presidente Nayib Bukele, a quien hacemos este video con un sumo respeto también. Número uno, por la figura del padre del presidente Nayib Bukele, y número dos, para el presidente Nayib Bukele, esta emisión es precisamente de reconocimiento a todo el trabajo. ¿Por qué decidí traer esta emisión de este día con este tema específicamente? ¿Saben? Me estaba preguntando hace algunas horas en la mañana de dónde viene tanta humanidad del presidente Nayib Bukele, de dónde viene tanto conocimiento, dónde hay tanta sabiduría, y es que la respuesta está a flor de piel. El presidente Nayib Bukele tuvo uno de los padres más históricos que tiene este país, no sólo por el trabajo como empresario, no sólo por los empleos que generó, sino verdaderamente por la sabiduría, por la sabiduría y el conocimiento que heredó a cada uno de sus hijos, y especialmente al presidente de la República Nayib Bukele. Allí está la respuesta, mis estimados amigos. El presidente Nayib Bukele tiene una gran responsabilidad, tiene una gran responsabilidad, porque tuvo un padre honorífico. Señoras y señores, ahí está una de las fotografías del presidente Nayib Bukele con su padre, en manos un presidente, bueno, mejor dicho, un padre cariñoso, con sus hijos, que les enseñó muchos valores, entre ellos el trabajo, el esfuerzo, el siempre mirar recto, no mirar ni hacia arriba, ni hacia abajo. Y eso es algo que recalcó el presidente Nayib Bukele en muchos de sus comentarios. Él dijo, a mí mi padre me enseñó siempre a mirar de frente, y nunca hacia abajo, o mirar a alguien hacia abajo, o mirar a alguien hacia arriba. Imagínese usted, qué gran conocimiento. Y por eso, ahí está la respuesta, el presidente Nayib Bukele, y el presidente del Salvador, y el presidente del Salvador, tiene una gran historia detrás de él. Quiero que usted vea este video, dura alrededor de unos 15 minutos, pero realmente quiero compartirlo con ustedes, porque me parece, este programa que se llamaba, aclarando conceptos, era un programa que se televisaba, del papá del presidente Nayib Bukele, del doctor Armando Bukele Catán. Este programa se televisaba, en la televisión abierta, valga la redundancia, y en redes sociales. Muchos de ustedes, vieron seguramente este programa, más de alguna vez, o muchos de ustedes, estarán conectados en esta emisión, diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Estamos recordando, a una de las historias, vivientes de este país, en sabiduría, y en conocimiento. Uno, de los primeros, literalmente científicos, que ha tenido, este país, el Salvador, demostrado, señoras y señores, imagínese usted, cuánto conocimiento, y cuánta sabiduría. Quiero, compartirle a usted, porque, el, a ver, el secreto, o sea, el secreto, en esta emisión, de la noche de un solo, el secreto, no lo he revelado. Quiero decirles a ustedes, el secreto, de esta noche, no lo he revelado, y lo voy a hacer hasta el final, porque quiero que usted entienda, qué es lo que está detrás, del presidente Nayib Bukele. Esta no es una emisión, de esas para venir, hablar en mal, del presidente Nayib Bukele, o de aprovecharse, no, es una emisión, para presentar, respeto, a la memoria del padre, del presidente Nayib Bukele, y para que ustedes conozcan, por qué, Nayib Bukele, tiene tanta humildad, por qué, no puede fallarle, a El Salvador. Eso es lo que yo vengo a decirle, en esta noche, señoras y señores, y espero, que después de ver, todo lo que va a observar, y lo que vamos a comentar, en esta emisión, usted entienda, por qué Nayib Bukele, no va a fallarle, a El Salvador. Y eso lo puedo decir, con todo el sentido, de la palabra, mis estimados amigos, porque lo que les voy a comentar, viene de fuentes, totalmente fiables, que tengo, y que me han dicho, Saúl, yo creo que es momento, para que tú digas, esto del presidente, Nayib Bukele. Vamos, a ver, un poco de este programa, que se llamaba, Aclarando Conceptos. En esta emisión, de este programa, de Aclarando Conceptos, del papá del presidente, Nayib Bukele, él, encaraba directamente, pero, así mire, o sea, como ponerle, el dedo en la llaga, a los periódicos, a los panfletos, de este país. Lo decía, pero, totalmente a voces, y no se escondió nada, el papá del presidente, Nayib Bukele, y entonces, ahora nosotros entendemos, por qué, Nayib Bukele, tiene tanta sabiduría, y tanto conocimiento, claro, tuvo un gran padre, detrás. Vamos a ver, este programa, aclarando conceptos, y después, de este programa, no se vaya a perder usted, lo que viene, porque entonces, ahí es, donde vamos a revelar, el secreto, de esta noche. Vamos a ver, y por favor, no le vaya a cambiar, porque aquí, en este programa, de este día, hay una, sabiduría, increíble. Quiero que usted la escuche, y usted analice, por qué se está informando, con nosotros, los youtubers, por qué lo hace, ahora con nosotros, y esto, fue grabado, hace, muchos años atrás, allá por el 2015, y el papá, del presidente Nayib Bukele, ya incluso, estaba hablando, del 2019, cuando aún, no había llegado, esa época, imagínese usted, y todo, todo, se está empezando, a cumplir, al pie, de la letra, este, es, el programa, que yo creo, que es el más importante, de, bueno, todos eran importantísimos, pero este, es el que yo he seleccionado, para esta emisión, y para que usted lo vea, y entienda, por qué, tanto conocimiento, y sabiduría, del presidente Nayib Bukele, escuchemos, vamos a ver, ok, escuchamos, ahora sí. un cordial saludo, a los estimables amigos, y amigas, de Aclarando Conceptos, y también, en TVX, en Facebook, y en YouTube, la desinformación, que se ve en el presente, tanto nacional, como internacional, no es cosa reciente, sino que ha sido la tónica, y sistema utilizado, desde tiempos inmemoriales, de esa forma, también se ha cambiado, la historia, y sometido, a los individuos, y sociedades, la aceptación, de todo ello, provenía, de la tendencia, de la mayoría, de la humanidad, a creer, todo lo que oía, o leía, a no razonar, a aceptar las cosas, sin analizarlas, a repetir, y a copiar, a pensar, con las cabezas ajenas, paradójicamente, en El Salvador, a la par, de un despertar, del pueblo, ciertos medios, sobre todo, los escritos, en lugar, de adaptarse, a los cambios, empeoran, su desinformación, y se vuelven, más descarados, el más claro, de torpeza, anacrónica, es el diario de hoy, y luego, sus satélites, el más, y el mundo, aumentan, las mentiras, sin tener argumentos, ni pruebas, y con desfachatez, publican, páginas, enteras, de noticias, intrascendentes, o de noticias, falsas, potencializadas, y llenas de mentiras, y no publican, las noticias, interesantes, que se ven en internet, con los medios, consecuentes, son torpes, por eso, por ese proceder, están disminuyendo, malos suscriptores, lo que no evitan, ellos, pero tratan de ocultar, dando dos ejemplares, diarios, muchas veces, por cada suscripción, y haciendo ofertas, para que salga el negocio, invertir en su suscripción, aunque a riesgo de confundirse, la persona que lo hace, pero ahí el pueblo, rechaza las mentiras evidentes, y ya se acostumbró, a tomar conciencia, los periódicos, impresos, desinformativos, no son todos, tienen los días contados, y solo subsisten, en el 2014, porque siguen subsidiados, habrá que ver, si el único impuesto, que se impuso, de la renta, al final, de su declaración, declaran pérdida, para evadir la renta, y pedir de regreso, el pago a cuenta, ojo al ministro, de hacienda, si es así, que actúe, y es tiempo, el más pequeño análisis, y profundidad mínima, de las noticias, del diario de hoy, y sus aliados, nos permitiría, darnos cuenta, de que muchos paradigmas, se convertirían, en simples paradojas, ideas extrañas, a lo que se considera verdadero, el problema, en el pasado, era de mayor magnitud, aunque siempre continúa, siempre ha habido, personas más listas, que se dan cuenta, del engaño, pero ese cambio individual, no se multiplica, si no se comunica, a los demás, y ahí estaba el problema, todos los medios importantes, incluso los consecuentes, se cerraban a la aclaración, ni aún pagando, la libertad de prensa, tan importante, la libertad de expresión, y de prensa, solo es 100% aplicable, lamentablemente, a los dueños de los medios, si opinan diferentes, casi seguro que te censuren, sobre todo, si sabes razonar, razonar, es para los dominantes, contagiosos, como en tiempo, de la colonia, se puede tolerar, a un indio sumiso, pero no a uno, respondón, hay medios tradicionales, que pueden hacer un contrapeso, pero si bien, son cualitativamente buenos, cuantitativamente, son débiles, siempre se les presionó, económicamente, se les quitó la propaganda, se les acosó, y finalmente, no crecieron, incluso unos, desaparecieron, al menos, no crecieron, lo suficiente, los que subsistieron, su mérito, ha sido permanecer, ahora, con las redes sociales, es el panorama cambiado, y dentro de poco, ser un equilibrio pleno, para luego superar, hoy el pueblo, tiene la alternativa, de leer o ver lo vedado, darse cuenta, de lo que no se dice, y también leer, o ver en su justa dimensión, lo incorrectamente, exagerado, alguien puede decir, y con verdad, ahí también se exagera, bueno, para los que piensan así, hoy en dos exageraciones, opuestas, se puede sacar el promedio, o acercarse más, a la realidad, la basura tirada, en mexicanos, como un ejemplo, por quincenas, con gusanos visibles, y también, con bacterias microscópicas, y virus letales, no visibles, que hasta fue declarada, emergencia de salud, no se hubiera sabido nada, si no fuera, por las redes sociales, tampoco se supo, si no fuera, por ellas, de que la alcaldesa, de mexicanos, gana, 6 mil 500 dólares, mensuales, actualmente, de la basura tirada, en soyapango, el nuevo mexicanos, tampoco se comenta, claro, son alcaldías de arena, de nuevo, Cuscatán, con su enorme progreso, y una alcaldía ejemplar, ahí se le busca, hasta cinco pies al gato, y el no encontrarlo, hasta se lo ponen, artificialmente, falsarios, todavía se sigue, se sigue desinformando, no solo por las noticias, que esconden, de los suyos, sino de las mentiras, y medias verdades, que propalan, de sus opositores, así que no solo han protegido, a culpables, sino que han hundido, inocentes, el diario de hoy, vuelvo a repetir, tiene la batuta en eso, a los que se dejan, o ellos calculan, que no tienen fuerza, ni valor, para defenderse, los tratan de hundir, desprestigiándolos, y luego presionándolos, exageradamente, en sus créditos bancarios, para luego seguir, con los demás, y si tienen, el poder político, total, en sus manos, peor, como un ejemplo, la crítica en su momento, contra Jorge Sedán, que en paz descanse, un ciudadano salvadoreño, ejemplar, hijo meritísimo, del Salvador, fue misericordia, comandada, por el diario de hoy, aprovechándose, de que Jorge Sedán, tenía quebrantos de salud, no había preparado, sus herederos políticos, estaba demasiado abierto, en sus negocios, había vendido, su canal de TV, quitándose, voluntariamente, el chuzo, con el cual, pudo defenderse, no se lo acabaron, porque le ayudamos, pero le hicieron pasar, con problemas innecesarios, sus últimos años de vida, su delito, decir la verdad, y abrir las comunicaciones, a ella, esto no es una falta, para lo que nos pegamos, apegamos a la verdad, incluso, merece un aplauso, pero si un tremendo pecado, para los mentirosos, para los adoradores, del poder y del dinero, para los que detestan, la verdad, y solo dicen mentiras, y tan solo, a veces, medias verdades, y para los que odian, a todos, los que son diferentes, a ellos, aún siendo ricos, muchos tienen, complejo de inferioridad, pobres, por otro lado, aquel que ha hablado, la verdad, y señalado, a los poderosos, al menos, a los trora poderosos, un consejo, nunca te quites, el chuzo, o el ahijón, y está listo, para atacar, por si te atacan, y si eres muy pequeño, únete, como las hormigas guerreras, o las avispas, que continúan vivas, aún metiendo el ahijón, a diferencia de las abejas, que mueren al hacerlo, no te dejes, eso de la otra mejilla, solo es una vez, y tú ya la diste mil veces, y tus ancestros, muchísimo más, además, le toca azar a ellos, que empiecen a hacerlo, por primera vez, cuando se presenta, una mentira, hábilmente, entretejida, y brillantemente presentada, con la participación, de toda la pirámide del poder, pero siempre comandada, por los medios, en especial, el diario de hoy, y sus aliados, que aunque pierden, día a día, credibilidad, y el uso del papel, se vuelve más escaso, y las redes sociales aumentan, todavía tienen fuerza, porque esa ha sido la costumbre, y a muchos adultos mayores, no les gusta, o no pueden manejar, la información virtual, y muchos más, tienen miedo, repite y repite, ese lema, que al final, algo queda, es de la frase, utilizada por Goebbels, ministro de información, de Hitler, la mentira, la pretenden convertir, en verdad, pero eso solo es aparente, así se vemos, que se siguen, potencializando, defectos, de personas, a quienes se pretende, destruir, o se sobredimensionan, los hechos, o se hacen, supuestos análisis, legales y científicos, aparentemente, profundos, pero que con un pequeño análisis, se puede demostrar, que son tremendamente, superficiales, o se repite, permanentemente, la misma noticia, o las mismas fotos, si esas personas, hacen algo bueno, o reciben algún premio, o descoyan alguna actividad, las noticias, no aparecen, o sus nombres, son cambiados, o ocultados, si es al revés, o sea, las noticias, no son aplaudibles, entonces son destacadas, y muchas veces, son noticias, de primera plana, a esto hay que decirles, basta ya, no son medios de información, sino que son medios, de desinformación, por otro lado, se defienden personas, aún siendo culpables, lo hemos visto, recientemente, y en el pasado también, o al menos, tan solo son, presundamente culpables, pero se toleran, actos de corrupción, evidentes, se ocultan noticias, negativas, se protegen, en empresas, o individuos, señalados, en actos delictivos, o ilícitos, se les defiende, con extrema dedicación, periodística, se ponderan, contratos onerosos, que dañan, la soberanía nacional, se insiste, en la entrega del país, muchas veces, el concepto simbólico, de vender al país, lo toman literalmente, y lo quieren vender, no vender la imagen, y con el tiempo pasa, silencio absoluto, el olvido, es el premio, a las acciones negativas, de los intocables, y de sus protegidos, y luego, nadie habla más de ellos, se olvidan de ellos, señalamiento excesivo, por un lado, y tolerancia extrema, por el otro, en nuestro querido país, y lo voy a repetir, por enésima vez, no importa, lo que se haga, sino que, quien lo haga, y eso, definitivamente, tiene que cambiar, lastimosamente, estos medios, de comunicación, forman, junto a los otros, poderes fácticos, una pirámide, constituida, en su cúspida, por la cúpula empresarial, los gobiernos de turno, salvo excepciones, como el presente, entonces, incluye, aunque tenemos que hacer la salvedad, que siempre hay excepciones, y algunas, por cierto, que merecen aplauso, algunas iglesias, el poder económico, dije algunas, el poder financiero, los tanques de pensamiento, analistas políticos y económicos, fácilmente reconocidos, y la mayoría, sueldo, instituciones crediticias, otros medios de comunicación, consecuentes o timoratos, asalariados de confianza, puestos gubernamentales, intermedios, fijos, aunque cambien los gobiernos, porque los mandos medios, siempre continúan, y en los mismos puestos, y parte del pueblo, sometido históricamente, con genética doblegada, que forman la base de la pirámide, entonces, juntos, lamentablemente, se convierten, ya no solo en instrumentos, de desinformación, sino que en instrumentos, de dominación, sin embargo, eso está cambiando, y seguirá cambiando, le toca ahora el turno al pueblo, además, hay nuevo reacomodo, del poder económico, y el poder político, se encuentra parcialmente, en manos de la izquierda, y el pueblo, ya no es el mismo de antes, no se deja, engañar fácilmente, y una buena parte, del pueblo, ya agarró, la toma de conciencia, pero no se puede, quedarse estáticos, o peor aún, caminando como el cangrejo, a revés o de lado, Freddy Niege, lo dijo, cada momento es único, y nosotros, tenemos que agregar, este es el momento, definitivamente, El Salvador, tiene que continuar el cambio, algo se ha hecho, al menos se logró, el punto de inflexión, que cambia la dirección, completamente, pero tiene que hacerse más, el buen trabajo, de Nayib, en Nuevo Cuscatlán, tiene que realizarse, en San Salvador, diligencia, honestidad, eficiencia, cero corrupción, y trato preferencial, con los más necesitados, satisfacción, de las necesidades, más sentidas, de los salvadoreños, alimentación, trabajo, salud, educación, seguridad, para todos, por otro lado, la justicia, debe ser para todos, la justicia, definida, como dale a cada uno, lo que le corresponde, o merece, comprendiendo, que lo mínimo, a que puede aspirar, un ciudadano salvadoreño, es que se les cumpla, sus derechos individuales, establecidos, en el artículo 8, de nuestra constitución, inciso primero, tanto que se habla, de inconstitucionalidad, cumplan con eso, para no caer, en la inconstitucionalidad, toda persona, tiene derecho, a la vida, a la integridad, física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad, y posesión, y a ser protegida, en la conservación, y defensa, de los mismos, definitivamente, el colonialismo, debe terminar, ya no es justo, que nuestro país, se siga haciendo, lo que se quiere, el salvador, es de todos, deberíamos ser iguales, ante la ley, y también, ante los encargados, de aplicarla, 2015, Dios mediante, tiene que ser, la continuación, de los cambios, 2019, la consolidación, de los mismos, no se trata, de un cambio, radical, económico, político, sino un cambio, natural, en la conciencia, de todos, los salvadoreños, los acuerdos, de paz, sentaron las bases, para que el salvador, se convierte, en un país nuevo, donde todos, seamos hermanos, para aquellos, que no quieren serlo, al menos, dejen de ser enemigos, y para los que, busca la confrontación, al menos, que no estorben, el frente, gobernando, tiene que extender, su mano amiga, y la derecha, en lo positivo, excelente, ahí teníamos, las palabras, de el doctor, Armando Bukele, Catán, por eso decía yo, en esta emisión, por eso no sabía, cómo introducir, el video, de esta, noche, porque señoras y señores, estamos ante uno, de los hombres, más pensantes, que fue la revolución, literalmente, de la comunicación, a través de redes sociales, él con su programa, aclarando conceptos, dio uno de los primeros pasos, en hablar de frente, y si usted quiere saber, quién es el rey, de los youtubers, o el rey verdaderamente, de esto, de las comunicaciones, a través de internet, lo tiene ahí, en el video, que acaba de pasar, sabiduría, en estado puro, al 100%, señoras y señores, es por eso, que ahora yo le digo a usted, sabe de dónde viene, tanto conocimiento, del presidente Nayib Bukele, sabe de dónde viene, tanta humanidad, de parte del presidente, Nayib Bukele, de dónde viene, tanto de eso, de ayudar al pueblo salvadoreño, señoras y señores, la respuesta está, a flor de piel, viene, de su padre, el doctor, Armando Bukele, Catán, que en paz, descanse, me sorprende, verdaderamente, ver cómo, mientras el doctor, Armando Bukele, estaba dando, sus palabras, que es literalmente, pero conocimiento, como que usted abra un libro, y lo empieza, se lo tiene que objear todo, y aquí lo ha visto usted, en aproximadamente 12 minutos, pero me sorprendí a ver, como algunos, en el chat, o en otros lados, totalmente, desubicados, verdaderamente, y ese, mis estimados amigos, es el gran problema, del Salvador, nos han enseñado, a distraernos, en tantas cosas, de verdad, tan pequeñas, que nos distraen, de lo que verdaderamente, tiene objetivos, ahí está, una de las fotografías, del presidente, Nayib Bukele, dándole, un gran beso, a su padre, cuando él era un niño, un padre, que enseñó, precisamente, conocimiento, que enseñó, amor al presidente, amor al prójimo, también, porque el problema, de este país, es que presidentes, han habido, señoras y señores, pero ninguno, ha tenido amor, por el pueblo salvadoreño, en este país, mandatarios, han pasado, a diestra, y siniestra, pero el problema, es que todos, han secuestrado, la verdad, y todos han hecho, lo que han querido, con este país, el video, que yo les voy a enseñar, a continuación, es un video, que fue público, en su momento, pero hay algo, que quiero decirle, a usted, que no fue público, porque en aquel momento, no se permitió, el acceso, para los medios, de comunicación, no estuvo, la prensa allí, pero, hay una persona, que me comentó, sobre esta situación, y yo dije, tengo que hacer, un video de esto, porque la gente, debe de entender, de donde viene, tanto amor, del presidente, Nayib Bukele, para su pueblo, para el Salvador, es por eso, que no puede fallar, sabe por qué, no puede fallar, porque el presidente, Nayib Bukele, tuvo un gran padre, con un gran compromiso, para este país, y gracias, a ese gran compromiso, de este hombre, el doctor, Armando Bukele, Catán, tenemos un presidente, dedicado, exclusivamente, a nosotros, al pueblo salvadoreño, es lo que muchos, no logran entender, por qué Nayib Bukele, teniendo, tantas opciones, por qué Nayib Bukele, teniendo, tanto conocimiento, por qué, teniendo, tanto dinero, por qué, teniendo, tantas cosas, lo dedica, al pueblo salvadoreño, muchos no han entendido, eso, y son millonarios, curiosamente, los que no han entendido, que el presidente, Nayib Bukele, fue diferente, porque su padre, fue un hombre diferente, que vino a cambiar, la forma de pensar, de este país, este programa, de aclarando conceptos, era un programa, que era literalmente, señoras y señores, literalmente, el mejor programa, analítico, político, de este país, y no sólo político, sino que, analizaba diversos puntos de vista, y a uno lo hacía reflexionar, pero es que, también, como pueblo salvadoreño, me disculpan, lo que voy a decir, nos hace falta, mucho análisis, a muchos de nosotros, incluso, a este, su servidor, nos queda, muchas veces, grande, el saco, de saber, por qué, el presidente, Nayib Bukele, no va a ser, como los demás, muchos, han dicho, no, el presidente Nayib Bukele, va a ser uno más, no, el presidente Nayib Bukele, ahí anda haciendo, lo mismo que los otros, señoras y señores, ¿cuál es la diferencia, entre el presidente Nayib Bukele, y los demás presidentes, que ha tenido este país, radica, en que él tuvo, un padre, que le enseñó, amor, por el prójimo, que le enseñó, que el cariño, no se compra, ni se vende, no vale nada, si no es dedicado, para la gente, si no es dedicado, para el pueblo salvadoreño, eso es, lo que mucha pública, del Salvador, dio unas palabras, de manera privada, un día antes, de que él fuera, el presidente del Salvador, valga la redundancia, y esto es algo, que yo les vengo a contar, y esto es algo, que yo les vengo, a expresar, porque, de verdad, créanme lo que es así, créanme, no le voy a venir, a hacer un video aquí, solo para ganar, suscriptores, o solo para ganar, visualizaciones, no, no me interesa esto, si lo ven, doscientos, y doscientos, sienten que esto, les va a ayudar, para que su conocimiento, crezca, tómelo desde ese punto de vista, pero quiero decirle algo, alguien, me dijo, alguien muy cercano, al presidente, Nayib Bukele, me comentó, que fue lo que pasó, dentro del cementerio, donde el presidente, entró, un día antes, de ser, el presidente, de la república, del salvador, alguien me lo comentó, me digo, es una fuente, totalmente, fiable, confío, en lo que él me ha dicho, tanto así, que vengo a expresárselos, a ustedes, y a decírselos, porque es la verdad, y por eso, decidí hacer el video, de este día, el secreto, mejor, revelado, de Nayib Bukele, está en este video, y se lo voy a poner, a continuación, no en este video, sino, en lo que yo le voy a comentar, ese día, antes, de que el presidente, Nayib Bukele, fuera, presidente, fue, al cementerio, la prensa, no pudo entrar, entraron, solo las personas, de confianza, del presidente, Nayib Bukele, su esposa, su familia, su grupo, muy reducido, estuvo allí, en la tumba, del doctor, Armando Bukele, Catán, que fue lo que pasó, ahí, es lo que le voy a explicar, porque tengo, una fuente, que me lo comentó, muy cercana, al presidente, de la república, esto fue lo que pasó, vamos a ver, primero el video, de cuando el presidente, llega, a este lugar, porque es a este, el momento, en el cual, me voy a referir, en esta edición, ahí, es cuando, el presidente, de la república, llega, al cementerio, verdad, al cementerio, la Bermeja, en San Salvador, en la capital, en el centro, llega precisamente, a, bueno, a lo que le voy a contar, ahí, se va a ver, cuando el presidente, se baja, eso es un día, antes, de que él, fuera presidente, de la república, de El Salvador, ya tenía, la protección especial, su seguridad propia, que no eran muchos, para ese momento, y ahí, puede ver usted, cuando, el presidente, Nayib Bukele, desciende, de la camioneta, y empieza, a caminar, hacia, el cementerio, allá, lo ve usted, de allí, para allá, no hay video, porque, no se permitió, el acceso, a la prensa, solo iban, las personas, de confianza, de confianza, del presidente, de la república, bueno, del que iba a ser, presidente de la república, en ese momento, allí, ve usted, la entrada, precisamente, cuando toda la familia, va caminando, hacia, la tumba, del padre, del presidente, doctor, Armando Bukele, Catán, que fue lo que pasó, en ese lugar, y por ende, yo le vengo a decir a usted, tenga toda la confianza, que tenemos, un presidente, de oro, en este país, lo que pasó, es, lo que le voy a comentar, señoras y señores, el presidente, Nayib Bukele, se acercó, a la tumba, de su padre, se acercó, a ese momento, fue lo que pasó, el presidente, Nayib Bukele, y vuelvo a decirlo, por acá, porque el internet, creo que ya lo tengo, un poco fatal, y lo voy a, lo voy a decir, un poco rápido, lo que pasó, fue lo siguiente, el presidente, el presidente, de la república, se acercó, a la tumba, de su padre, y dijo, papá, te juro, a ti, que voy a sacar, adelante, el país, que voy a sacar, adelante, el salvador, juró, ante su padre, y esto, se lo digo, porque me lo confirmó, una fuente, totalmente cercana, al presidente, juró, juró, ante su padre, ya, en ese momento, en, en la tumba, juró, no, robarle, al pueblo, salvadoreño, ni un solo centavo, con lágrimas, en sus ojos, el presidente, de la república, Nayib Bukele, le prometió, a su padre, hacer, un trabajo, inalcanzable, para este país, para, el salvador, eso fue, lo que sucedió, el presidente, de la república, Nayib Bukele, le dijo, papá, yo no voy a robar, papá, yo vengo, a hacer un trabajo, por el pueblo salvadoreño, y quiero decírtelo a ti, te lo juro, no voy, a robar, no voy, a hacer nada, incorrecto, en la república, y como presidente, de la república, del salvador, por eso, este es, el secreto, mejor revelado, nadie, nadie, absolutamente, nadie, había dicho esto, pero el presidente, de la república, juró, ante su padre, no robarle, no robarle, a el salvador, juró, ser, fiel, a este país, y sacar adelante, a cada uno, de los salvadoreños, y es por eso, es por eso, que usted ve, que el presidente, de la república, Nayib Bukele, tiene un gran compromiso, con el pueblo salvadoreño, tiene un gran compromiso, con el pueblo, del salvador, o sea, allí está la respuesta, señoras y señores, entró al cementerio, salieron sus lágrimas, pidió un momento, precisamente, donde dijo, papá, me comprometo, te lo juro, ante ti aquí, que yo, no voy, a robarle, a el salvador, que yo, voy a ser, el presidente, de todos, los salvadoreños, para sacarlos, adelante, y juró, ante la memoria, de su padre, precisamente, estas cosas, es por eso, señoras y señores, es por eso, que podemos decir, el presidente, de la república, del salón, es un presidente, del pueblo, para el pueblo, salvadoreño, para la gente, y eso, es lo que muchos, no han entendido, muchos han tratado, de criticarlo, pero no se han dado cuenta, que el presidente, de la república, ha estado, dedicado, a cada uno, de nosotros, como salvadoreños, de manera, directa, de manera directa, lo ha hecho, lo ha jurado, y lo ha seguido, haciendo, mis estimados amigos, es lo que quería, compartir con ustedes, en la emisión, de este, de esta noche, espero que les guste, el video, a pesar que se ve, un poco cortado, ahí, me disculpan, el internet acá, es bastante deficiente, hemos tenido, las palabras, del doctor, Armando Bukele Catán, del programa, aclarando conceptos, a quien damos, todos los créditos, verdaderamente, hemos tenido, estas palabras, que yo le he comentado, en memoria, de un gran hombre, y de un gran hijo, que ha seguido, con los cambios, de este país, el salvador, está desarrollándose, gracias, a que, tenemos, un país, que ha, decidido cambiar, y que tenemos, un presidente, que nos ha hecho, cambiar, y que nos ha abierto, literalmente, el chip, y cambiado el chip, y eso nos ha, impulsado, a ser, mejores, salvadoreños, mis estimados amigos, ahí ven la fotografía, a Nayib Bukele, con su padre, disfrutando, del cumpleaños, número, número 6, del presidente, Nayib Bukele, usted se pregunta, bueno, ya le diré, como las conseguimos, verdad, un fuerte abrazo, mis estimados amigos, gracias, por sintonizar, la noche de un solo, acá en la plataforma, de YouTube, recuerde, suscribirse, recuerde darle like, y espero, que le guste este video, si usted cree, que nos merecemos, su suscripción, muchas gracias, ahí está también, la cantidad, de lo que llevamos, esto es en otro tema, la cantidad, de lo que llevamos, precisamente, de la cabuda, del dispositivo, YOLOBOX, llevamos 950, de 1200, que necesitamos, precisamente, para comprar, este dispositivo, mis estimados amigos, que Diosito me los bendiga, abrazo lleno de muchas pupusas, para todos ustedes, pásenla bien, pásenla increíble, y que gran video, el que tuvimos este día, buenas noches, de un solo, 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 te brinda, información, lo que pasa, en el salvador, es información, humor, con el mejor estilo, el youtuber, de la nueva generación, oh yeah, de un solo, de un solo, presentamos, la noche, de un solo, 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 de un solo,